El trabajo de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública sigue en este parque nacional ubicado aquí en la región Brunca. Durante las últimas horas se reportó la detención de dos personas, las cuales faltan de identificar. En apariencia, los hombres se encontraban realizando minería ilegal dentro del parque. La detención se realizó en la zona del río Tigre. En el lugar, ubicaron un campamento con ropa, herramientas y hasta un sistema de extracción de agua con mangueras. Esto es parte del trabajo conjunto que están realizando varias autoridades para controlar situaciones ilícitas dentro del Parque Nacional Corcovado. Suscríbete al canal.